Hoy tenemos en cosmética de pelo adelantos que hace unos años hubieran parecido increíbles, pero nada es tan increíble como el nuevo será el dúo, shampoo y crema de enjuague, todo en uno, lava y desanreda de una sola vez, en un solo paso. No existe nada parecido al nuevo será el dúo, por primera vez, shampoo y crema de enjuague, todo en uno, se da el dúo.